Tiempo de escuchar la participación y el comentario de nuestro compañero Surum Hernández. Miren señores, y como decía, como dice aquel dicho, mientras tanto, el hacha va y viene. En el día de hoy se celebró la primera audiencia en el tercer juzgado de la instrucción tendente a conocer la acusación. Nada más y nada menos contra 24 personas, algunas de ellas exfuncionarios del pasado gobierno. Acusación que está conformada por 3.500 páginas de elementos probatorios. Donde las autoridades han revelado, y eso presenta al menos la hipótesis del proceso al margen de las garantías constitucionales que consagran la presunción de inocencia. Pues contempla una estafa que ronda los 20.000 millones de pesos en perjuicio del patrimonio público. Ahí se les acusa a esos ciudadanos encabezados, nada más y nada menos, que por el hermano del expresidente de la república, Alexis Medina, entre otros funcionarios. De, entre otros delitos, estafa, se les acusa de falsedad, se les acusa de lavado de activos, se les acusa de cohecho. Actuaciones que acometieron durante las administraciones del expresidente, el expresidente Danilo Medina. Evidentemente es un caso que ya en aplicación de las disposiciones del artículo 293, pues ya ha entrado en una etapa decisiva. Hay que recordar que ese proceso, pues fue declarado complejo y que por vía de consecuencia, tuvo una duración mayor que la ordinaria. Que son de tres meses cuando se dicta prisión preventiva. Pues ha durado ocho meses, a la luz de las extensiones que ha recibido el ministerio público. Durante ese proceso, las partes tuvieron la oportunidad de, no solamente el ministerio público, porque muchas veces, lamentablemente, la gente obvia que esa etapa intermedia, esa etapa de la instrucción, no solamente es para que el ministerio público recolecte los elementos de prueba que sustenten la teoría de su caso. Es decir, que a quien tiene en prisión, pues es responsable de una u otra infracción. No. Es además para que los abogados encargados de la defensa, pues propongan las distintas medidas de instrucción en favor de lo que son los intereses de cada una de esas 24 personas. Este es un caso muy sui generis, por las personas que envuelven, por los montos que envuelven, pero además por el precedente que implica, porque evidentemente si hay algo que hay que reconocer al ministerio público es que ha establecido, pues un paradigma. Y es el paradigma de persecución de personas que tienen alto perfil, que por lo regular eran intocables históricamente, pero no de ahora, de los últimos 40 años no había manera de que personas que han ostentado algún tipo de poder, de mecanismo de poder, pues puedan ser tocas independientemente de las actuaciones. ¿Cuál es la tarea del ministerio público en este caso? Bueno, presentar una hipótesis que demuestre que dineros del Estado Dominicano eran sustraídos directamente en favor de los acusados, específicamente de los principales encartados, a través de maniobras fraudulentas, a través de falsedad de licitaciones, según la teoría del caso, reitero, y siempre repito, porque la palabra dice que con la vara que mide serás medido. Siempre es sobre la base del respeto de las garantías procesales de la presunción de inocencia de esas personas. Tiene que demostrar, evidentemente, que esas licitaciones eran falsas, que se sustraía el dinero, y lo más importante, en este caso estamos hablando de personas que encabezan ese pediente, un hito, que no ostentan la calidad de funcionario público, y que, por ya de consecuencia, tienen un fardo un poquito más difícil de probatorio referente a los hechos puestos en causa. ¿Qué infracción, evidentemente, va a pesar mucho sobre esas personas? La ley 155-17, que es la de lavado de activos. El Ministerio Público tiene que demostrar que se sacaban esos dineros, que se sacaban en favor de este taferros, y que esos dineros, obtenidos directamente mediante licitaciones falsas, fraudulentas, iban a parar mediante maniobras directamente al beneficiario final, que son las personas específicamente el hermano del expresidente. Por su parte, los abogados, en primer lugar, van a utilizar, como lo están haciendo en este momento, los cinco días y las detenciones que se les otorguen en este proceso, pues para, en primer lugar, aportar los elementos para destruir esa teoría, destruir la columna sobre la cual se sostiene la acusación de corrupción referente a esos funcionarios que beneficiaban al hermano del expresidente. Y, en segundo lugar, para interponer las inadmisibilidades referentes a algunos actos de procedimiento que haya radicado el Ministerio Público. Me refiero, si yo vengo, y el Ministerio Público ha aportado elementos probatorios, por ejemplo, un recibo, que ha sido incorporado, intenta ser incorporado al expediente, sin haber cumplido con los procedimientos establecidos en la ley, pues esos abogados, ¿qué van a hacer? Van a interponer las acciones correspondientes para excluirlo del proceso y, de esa manera, tratar de obtener, en primer lugar, la eliminación de todo elemento probatorio respecto a 24 personas. Si es cierto lo que dices, Surum, hermano, que esas personas que están siendo acusados no eran funcionarios del gobierno, no es menos cierto que eran personas ligadas al Presidente de la República. y, en otros casos, a funcionarios del gobierno anterior. Mira qué sucede, hermano Nova. Mira, cuando tú ingresas al proceso penal en calidad de imputado, tú estás, en primer lugar, beneficiado por garantías procesales. Toda, que implica la presunción de inocencia, favorabilidad. No es que tú supongas que yo era funcionario, que yo tengo que ser funcionario. Porque, evidentemente, estamos claros que, por ejemplo, el hermano del expresidente, Alexis Medina, tenía más poder que cualquier funcionario en el entramado público, pero no lo era. Que cualquier ministro en este país. Pero, lamentablemente, ¿qué pasa con eso? Que cuando llega al proceso penal, no se puede presumir una calidad que deteriora lo que es el estándar de garantías procesales sobre la base de una presunción. Fíjate cómo es la normativa. Y eso, mucha gente, con aparente lógica, podrá decir, bueno, pero que usted está... No se puede partir de la premisa de perjudicar... Igual en el caso de todos los militares que están siendo acusados. Claro, mira qué sucede, lamentablemente. Señores, no lo miren en función de quien ustedes crean que es inocente, que es culpable. Mírenlo en función de su hermano, de su tío, o de ustedes mismos. Porque el proceso penal para garantizar y ser fiable de que verdaderamente no cometa el pecado de castigar a un culpable, pues tiene que aplicar de manera estricta el principio de favorabilidad, el debido proceso y el de presunción de inocencia. Pero, ¿en qué etapa estamos? Estamos en la etapa no de declaratoria de culpabilidad, como mucha gente puede erróneamente entender. Estamos en la etapa donde el juez se le va a presentar un presupuesto... Presentación de pruebas. No, no. Es una etapa donde el Ministerio Público presenta un presupuesto. Es una acusación. Es la zapata. Y presenta probabilidades de que en un juicio se ha declarado culpable. Fíjate eso. El juez, en la producción de pruebas, va a determinar la fortaleza de esos elementos probatorios. Lo va a calibrar, a verificar. Y sobre esa base puede dictar dos tipos de decisiones. Otro tipo de decisiones. La primera es auto de no al lugar. El auto de no al lugar implica que el Ministerio Público no logró destruir, no logró presentar suficientes elementos que justificaran la celebración de un juicio. La segunda posibilidad es, pues, auto de apertura a juicio, donde el juez va a decir, bueno, estos elementos probatorios, A, B, C, D, E, son legales. Estas son las partes, fulano, fulano, fulano. De los 24 hay 20 que cumplen. Y en función de esos elementos probatorios, en primer lugar, existe la probabilidad de haber una comisión de una infracción. O sea, que estamos en instrucción todavía. Sí, claro. Existe la probabilidad de una comisión de una infracción todavía, no se ha determinado. Segundo, existe la probabilidad de que esa infracción, que probablemente haya sido cometida, fuera cometida por esta persona. Y sobre esa base, ordenamos apertura a juicio para que determine que esos 24, 20 o 10 ciudadanos, pues, sean juzgados y luego emite el auto correspondiente. Puede también, que es la otra posibilidad, emitir, aceptar de manera parcial la acusación. Esto, como siempre hemos dicho, es un plato fuerte para las autoridades. No es fácil estar en los zapatos de la Procuraduría, que está manejando un proceso con muchísimos intereses, con gente con muchos recursos, muy buenos abogados, pero la ciudadanía espera que haya justicia. Gracias. Gracias.